El sueño de un viajero para el tomate y la banda de San Mayú Vamos a bailar y que la baile el tomate sabroso para Morgado de Cholula, ese Mickey Venga para el monstruo y San Castillo, Balotillos Alegría Esta es la Caramero Santa, señor Dambia, vino su pequeño Diego, Samuel Aguasanta, su hermosa Madrecita Guillazúas, Omar y Chaleque, Jerry Sobrino Salcero, la banda sabrosa Billeteros de San Enópolis, Baren Lula, Escolón, la tierra maldita, la lupina salsera Vamos a bailar Salud para Oscar y su esposa Silvia Y el bebé que viene en camino, el pequeño Alexander Siempre con el Miguel El más sabroso El sueño de un viajero Baren Catorce Baren Rolas Y Locudas de la Libertad Vamos a bailar Venga para la niña de los ojitos coquetos Para mi chiquitigo El más sabroso Vamos a bailar Para mi joven de Rogelio Locos enamorados de Zabaleta Para su hermosa, la hermosa Yare Con las chicas, Jogui La pareja que se para la nalga con el Miguel El más sabroso Vamos a bailar Hoy Para Chamacos Alegría Chamacos Alegría Para el Moser y Sal Castillo La pequeña Lucia de... Para la pequeña Lucia de alguien muy especial Sonido Samoray El más sabroso Para Malditos Hipis Para El Cardoso Y los Ciernos del Barrio Chemo Y los Ciernos del Barrio Chemo Venga para el Yolica La pequeña Diana Para Malditos Hipis Para Malditos Hipis Para Malditos Susi Y Caimito Diego Yaminé Gustavo Payasos Rocos Sabor Hoy Para ese Roberto y Angélica Schole Ahí está para Freddy Mis Amor Claudia Y los Budas de la Libertad El más sabroso Esta noche para Memo Para Memo y Lucy Para El Yuca Es el del de sabor Y la hermosa Wendy El más sabroso Para ese Roberto Y Angélica Schole El más sabroso Para El Caixa Sonido Son Candela Vale Exito Yendi Salud para los Cibeles 82 Para Miki y el Rey Vale Scors Va Griguito Para Gerardín El poblano Qué bonito El Charmoreno El más sabroso Para Lalo Del Barrio de Jesús Suave Ahí está para El Gato Légate de Boblecingo Venga Para Cari de Tlaxcalacingo Y Somor Paquito Para Cari de Tlaxcalacingo Va El Piloto Y el Gana RDC Valentangis Y todo lo van a encararar En la Mafia de Arranco El más sabroso También Maldito Sibbi El más sabroso Venga para Richard Isele Detrás de Tlaxcalacingo Vamos a mirar Vale Chucky de la Salsa Al Lechucky de la Salsa El más sabroso El más sabroso de Santipa, el más sabroso, para el Rolas, el señor de las Américas, el más sabroso, venga para Juan Diego, y trápido de Tlaxcalancico, para el Rubio, para Peruselta, de parte del rey, el rey cocodrilo, el más sabroso, que cada día se pone más buena, el cacif, San Pedro, el más sabroso, chamacos de la alegría, chamacos de la alegría, para Marisquería, la ola, siempre adicta el Miguel, el más sabroso, vamos a bailar para, para Michaladas, la bruja, y los tierras de Berro Chemo, sonido son candela, valexito y Angie, salud para los cimieres 82, para Miki y el rey, valexito, para Griguito, para Gerardín, el poblano, que bonito, el chale moreno, el más sabroso, para Lalo, el barrio de Jesús, suave, ahí está para el gato, regla de Bobrecigo, venga, para Cádiz de Tlaxcalacigo, y su amor paquito, para Cádiz de Tlaxcalacigo, para el piloto, y el gana, RDC, para el tangis, y todo lo van a encararar, en la mafia de Arranco, el más sabroso, David, maldito Scipi, el más sabroso, venga para Richard Isele, de Tlaxcalacigo, vamos a ver, valexito y de la salsa, valexito y de la salsa, el más sabroso, y los traviesos de Santifa, el más sabroso, para el Rolas, todos los dudas de la libertad, para Juan Diego, el señor de las Américas, el más sabroso, venga para Juan Diego, y trápido de Tlaxcalacigo, sabor, venga amigo, va, va el señor Navia, el Pigos, Rodrigo Salceros, para el Rubio, va la Perú Salsa, ¡oh! ¡ye! 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 ¡bueno de ellos! De parte del rey, el rey cocodrilo, el más sabroso, ¡acá la hermosa Vicky Tejeda, que cada día se pone más buena, el Cacif, la Lito, San Pedro, Choclula, ¡vamos a las seguidoras del Vigel! ¡el más sabroso! ¡hueño negros! ¡hueño negros! ¡para el Monser! ¡y los sueños negros! ¡chamacos de la alegría! ¡chamacos de la alegría! ¡para Marecería La Ola! ¡siembra Dícal Miguel! ¡el más sabroso! ¡vamos a bailar para! ¡para Micheladas La Bruja! ¡y los cierros del barrio Chemo! ¡es la noche! ¡y aline a su aniversario! ¡los cierros! ¡en el barrio Chemo! ¡sonido Samurai! ¡ye! 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 ¡sabor! ¡oy! ¡cumbia! ¡cum, cum, 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 cum! ¡el más sabroso! ¡como dice! ¡vamos a bailar para! ¡para el gato de los malditos parques! ¡el aniversario San Salvador! ¡el más sabroso! ¡para Don Rojas y la señora Belén! ¡bajo dos cariños de Miguel! ¡el más sabroso! ¡complaciendo el tomate! ¡del Samayú! ¡el más sabroso! ¡vamos a bailar! ¡hay el mosquito! ¡y la carne de... ¡sabor! ¡el sueño de un viajero! ¡complacido! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!